Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. ¡Comencemos! La batalla inicia en uno de los lugares más concurridos, y conseguir un arma en los primeros segundos puede ser clave para mantenerme con vida. Si me quedaba a disparar a uno de estos enemigos, muy seguramente iba a terminar muerto. Atacar a dos al mismo tiempo y de frente es una muy mala idea. Consigo esquivar algunas balas y busco cubrirme de los disparos, pero uno de los dos me sigue. Tiene tanta seguridad de poder matarme, esa confianza será la causa de su muerte. Me acerco al siguiente enemigo, pero este ya no tiene el valor de enfrentarme, porque en vez de atacar decide retirarse. Logré tumbar a uno y voy a confirmar la baja. Necesito lutearlo ya que cuento con muy pocas balas. ¡Maldición! Mi compañero cayó en manos de un equipo completo. No pienso rushear, ni tampoco atacar sin ningún tipo de estrategia. Si hago eso, solo terminaría siendo una baja más para alguno de ellos. Esperaré unos segundos el momento más adecuado para disparar. No quiero precipitarme. Las últimas veces que ataqué con desesperación, terminé convertido en una caja. No saben dónde estoy. Listo, eliminé a los tres, pero uno de ellos queda con vida. No importa si ese enemigo recuperó las placas, no pienso seguirlo. Mi prioridad ahora es la placa, antes que me distraiga y no lo recupere a tiempo. Soldado, puedes hacer el favor de convertirme esta arma en mítica. Te lo agradecería mucho. Gracias, Crack. Finalmente tengo el subfusil más poderoso en mis manos, la Switchblade Mítica, una de mis armas favoritas. Mi compañero me hizo el favor de convertírmela en mítica para probar su poder devastador. Veamos, Cracks. Tres helicópteros buscan eliminarnos. Nuestro aeronave está a punto de explotar. El lugar correcto para pelear sería en la montaña, aunque también podríamos aprovechar las pequeñas coberturas que están a la par de la caja de armas. Pero antes necesito informarle a mi compañero. No puedo verlos por el humo. Unas granadas servirán para revelar sus posiciones. Uno se había lanzado del otro lado. Descuidé tanto mi espalda que no me di cuenta de su presencia. Gracias a mi compañero no me tumbaron por sorpresa. Necesito acercarme para poder asestar los disparos. De lo contrario no podré infligir daño. Se acerca uno. Piensa que me tomará por sorpresa. Pero yo no he bajado la guardia. Baja confirmada. Como has podido ver el arma sin ninguna clase revienta. Genera una gran confianza al pelear. La velocidad de sus balas no permiten que el enemigo reaccione a tiempo. Ya que su velocidad para matar es sumamente rápido. Mi compañero me ha dado el arma ya con una configuración. Y a continuación te la mostraré. Para que estés seguro de su poder incomparable. Quédate a ver como revienta. Para que estés seguro del tipo de configuración que vas a utilizar en tu Switchblade mítica. Flashbang grenade. Proceder. Cuidado. 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 Muchas gracias por ver el video crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!